Yo, uno a uno, demostración internacional de técnica en el micrófono Tenemos a Blaze, tenemos a Ozai, tenemos a Champa, a Cayo de Grey Tenemos a Pilatino de Platino, tenemos a TAC 3HC También al servidor FRS, dice Trabajo sobre un bajo como Fender, con textos que ofenden Sonando blasfemia, se extiende la epidemia Cada ritmo te enseña que cada rima premia La realidad es mi academia Reglas de oro, coger por los cuernos al toro Jamás depender de nada, porque nada es eterno Prepararse en el verano pa' cuando llegue el invierno Dejar a cada diablo arder en su infierno Todo cae por su peso, tropieza al travieso y sale ileso Quiero usar el seso, este es el proceso MCs de LJ, siempre en progreso Estamos rompiendo el yeso Times one thing you can't control, one thing you can't grab No matter how rich you're at, all you fucking ran at Doesn't matter where your parents are from, or what you want Sunlight wakes you up at the crack of dawn Evite les flashballs, ici c'est pas et mal Si tu crois que tu peux clash, oh mi a pas de bling De freak, de freem, juste la rima Elle est rotadea, tu connais la team Milites sans appara, mes rimes comptent en cara T'inquiète pas, j'esquivo pour ton hit parada Des années de mierds sans buzz J'ai pas gun, ma gueule, te faire comprendre Juste quelques meuses, elle deux, c'est rien à foutre Pour ton rap deux, j'ai disparé la poudre Yo, yo, no creas que pierdo el tiempo haciendo caso a hueso Magra y lleno de vino al vaso Pierdo ponenta Tyson siendo un pluma Volverse pa' la cuna después del descanso Cine haciendo el ganso, fiera que te amanso Ben, ben, a bling, bling por payaso Escucho MCs con la inteligencia de una Miss Cuya otro es lo mejor de su tracklist No morís y no vivís, no conseguís más Porque rap no amáis Gallinas cortas de alas, no voláis La pisada del gallo, cataréis Comeis de mi polla y luego volvéis sin compas A veras Aviso parental Si no, aviso pariental Golpe en el parietal Te meto con el cipo, tenelo cipital Y te dejo en el hospital Y no hace falta preguntar qué tal Tu rap, todos sabemos que mal Y aún son quince Lo que deja es quince Tu cráneo, escaneo, tus rimas Y me entra error en el sistema Así que, escupe la flema Yo, agame la flama Que brutal, ton pull Si vas de cool Jugando con el protool Rappers de full En el trono ves, pero lo tienen del revés Metiéndose la pata por el cul Así que aún caben tres Y no sé si que hay son Como Jason Donovan Pero no nos van a tumbar Como hostias de Tyson La sangre te nula la visión Y a un estilo Watson Como Watson Y quieren ser lo que Sherlock Cuando ya son como Jackson Période de flú dans ma vie J'ai des doutes, des envies Décide, des noirs Des rêves de gloire Des insomnies Je noircis les feuilles Libère mon esprit Sur les toiles blanches Je m'évade avec l'espoir Qu'au fil des nuits Je forcerai la chance Entre coups de speed Coups de blues Les moments de trouble La passion m'envahit Me fortifie Parfois me couplent Des gens qui m'entourent De la soi-tise en réalité Chacun son jardin secret Dans mes pensées J'aime me ressourcer Versé au graffiti Élocutions sur vices saccadés Partagé mon envie Les connexions me font voyager Je lâche mes cesse-mesures Sur l'album des PRC Me clash pas Je dors à l'usure J'ai fait mes classes J'suis entraîné Pluridisciplinaire Éclectique Pour m'infiltrer Pose ma voix Sur rythmique binaire Colore la ville Pour exister L'oserie n'était-ce Plus qu'une équipe Un couple soudé Si tu aimes Lève les bras Et scande mon nom T'as que 3HC L'oserie n'était-ce L'oserie n'était-ce L'oserie n'était-ce L'oserie n'était-ce